El primer de la Casa de la Cultura Es como un grado es Como cantaba con la maestra El Cristo, ayer El rato de la ciudad de Año Matanas Y esto dorito, esto dorito Con el anacantón Quien es que te saca la suerte Y al sal de tu señora Juradorito, pílador Con el sal de su almura Un mar en contención Con el sal de conozcadora Cristo Torito, Cristo Torito, que enredo a tu señor, la pasto de Dios, el año rey, Cristo Torito, que envera quien triunfa ahora. Curatorito, curatorito, que envenen con las paredes, que se salparen los distintos, de siempre salia pereces. Curatorito, curatorito, que enredo a su señor, la pastel con Montaligo. Curatorito, curatorito, que envenen con las paredes, que envenen con las paredes, que enredo a su señor, la pasto de Dios, el año rey, Listo, donito, pinto, hijo de la vaca mora Quieres que te saquen la suerte delante de tu señora Listo, donito, pinto, hijo de la vaca mora Quieres que te saquen la suerte delante de tu señora Listo, donito, pinto, hija